Viernes negro de Guardiola en Madrid, reprimienta de Aguirre y quejas en Génova y un conato de renuncia. Dice, las recriminaciones que le soltó en persona la expresidenta de la Comunidad de Madrid y la indiferencia de Ayuso y la frialdad del resto de los varones mermaron su fortaleza. Atención, que Guardiola salió del pueblo, como Paco Martínez Soria, llegó aquí a Madrid, se le escaparon las gallinas y se dio cuenta que, claro, que no es cuestión de gallinas, de cerdo y de esto, que aquí en Madrid, pues sí somos modernos, señora Guardiola, no como usted, que es una cateta. Señor, usted que es extremeño, la verdad que venga, después de la que le digo diciendo yo soy una mujer moderna, es que eso ya me hiere. Cada vez que una mujer dice que es moderna, me hace temblar. Yo cuando una mujer me dice que es moderna, entiendo que va a la última en moda, no que va a la última haciendo ridículo y en la cultureta progre, progre o filocomunista, como queramos decirle. Yo, sinceramente, la pregunta que siempre me hago y que le ha dicho a alguno miembro del Partido Popular de Extremadura es cómo puede llegar esta señora a presidir el Partido Popular en Extremadura cuando hay cuadros muchos mayores. Dicho lo cual, nunca encuentras respuestas. Claro, en Extremadura el Partido Popular no aprende. Primero se llevó a Iván Redondo, con los estragos que causó en el propio equipo de José Antonio Monago. Dinamitó el equipo de José Antonio Monago. Se arrogó el cargo del octavo pasajero, digo, el octavo consejero. Incluso quiso asaltar la vicepresidencia de la propia Junta. Y esta buena señora no aprende y ficha a un señor de comunicación que, bueno, que es que tiene tirria lo siguiente contra Vox. Y que si uno empieza a ver la bibliografía y las publicaciones de este señor, vamos, yo soy político, sería el último tipo que ficharía para dirigirme una campaña política en la que estoy condenada a pactar con Vox. Eso por ahí. Y luego, claro, si tú no tienes unas directrices claras porque tu propio líder está diciendo que gobierne la lista más votada, claro, tú no sabes a qué atenerte. Fijo, hasta hoy, día 27 de junio, no ha dicho que el futuro del Partido Popular, el futuro gobierno es un pacto con Vox. Es decir, ha venido a bendecir los pactos que se están haciendo con Vox. Y les ha dicho, señores, pisemos el acelerador que nos pilla la campaña, que era lo que quería Pedro Sánchez, que todo el tema de los pactos le saltase en plena campaña electoral. Y aquí ya, fijo, se da cuenta, como muy bien decía antes el señor Bermejo, de que han empezado a caer en un porcentaje en las encuestas. Y claro, tienen que pisar el acelerador, llegar a acuerdos y cerrar esto cuanto antes. Y vamos a ver lo que realmente ocurre en el gobierno y en el campo contrario. Porque, señores, estos días están desvelando cosas muy graves. Al principio oía a los compañeros hablar de 7 millones para la segunda de Nadia Calviño. Pero es que hoy también se han conocido 14 millones para una fundación que preside la señora de Luis Planas. 14 millones de euros para una fundación que preside la señora del ministro Planas. Ha aparecido hoy en prensa. Increíble. Increíble.